Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Vuelve, y verás con qué dulzura, y con la inmensa ternura, que yo te sabré adorar. Vuelve, a besarme con locura, a quitarme esta amargura, que me hace tanto mal. Vuelve, y tú pones condición, que yo pongo el corazón, para seguirte amando. Vuelve, y olvides el rencor, matemos el dolor, que nos está matando. Dolor sin nombre, que troncha mi existencia, ausencia inmensa, que mata mis ensueños. Te miro, y estás lejos, muy lejos de mis ansias, y cada vez que sueño, tú siempre eres mi sueño. Pon fin a esta tragedia del alma, que te espera, retorna al corazón, que nunca te ha olvidado. Pon rayos de esperanza, una esperanza muerta. Vivamos el presente, regresando al pasado. Si vuelves, habrán nuevas emociones, para nuestros corazones, que han sufrido nuestro error. Vuelve, y tú pones condición, que yo pongo el corazón, para seguirte amando. Vuelve, y olvides el rencor, matemos el dolor, que nos está matando. Que nos está matando. ¿Por qué te encontré en mi casa? Si no ha de ser mío, si no ha de ser mío, tu fiel corazón. ¿Por qué lo ha dispuesto el destino, que viva implorándote un poco de amor? ¿Por qué has de ser en mi vida, la más preferida, sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos, que no puedo gritar que eres mía, porque me prohíben las leyes de Dios. Corazón prisionero, corazón prisionero. Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en mi vida, condenándome en vida, a este amargo sufrir. Si no puedes quererla, corazón, ya no sufrir. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera de amor. Corazón prisionero, corazón prisionero. Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en mi vida, condenándome en vida, a este amargo sufrir. Si no puedes quererla, corazón, ya no sufrir. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla. Trataré de olvidarla, aunque muera de amor. Amor de mi vida, no puedo olvidarte, yo siempre recuerdo tu dulce mirar. Y cuando lloroso, empiezo a llamarte, en mi vida siento profundo pesar. Y cuando lloroso, empiezo a llamarte, en mi vida siento profundo pesar. Con fin esta tortura que invade toda mi alma, regresa nuevamente te pido con fervor. Ha sido por tu ausencia que he perdido la calma, y por tu ausencia sufro este inmenso dolor. Ven pronto, no aumentes amor mío el quebranto, que tu ausencia infinita me causa sin cesar. Si no vienes, serán en mi presente los recuerdos pasados, los fieles compañeros para mi soledad. Amor de mi vida, en mis horas tristes, nostalgia yo siento en mi soledad. Y cuando recuerdo que el eco no existe, a Dios yo le pido, me tenga piedad, me tenga piedad. Estás en sintonía, en domingos para recordar, en Doricuaray Radio. Odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Habrá felicidad Si tú me dices ven Si tú me dices ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Sin rumbo Y en el robo Si tú me dices ven Yo dejo todo No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Ni te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Sin rumbo Y en el robo Si tú me dices ven Lo dejo todo No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que las dudas Llegan ya Hemos curado Hemos curado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muerto Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si es verdad Lo que me dices Que tu amor Tan solo es mío No comprendo Por qué tardas En unirte Junto a mí O es que alguna Una duda tienes O quizás Ya no me quieres Puede ser Que otros quereres Te hagan proceder Así Si es que no quieres Más seguir conmigo Ten la franqueza Y de una vez Rompamos Mi decisión Es terminar contigo Todo ese amor Que inútil Nos curamos Aunque supra Aunque supra Por amarte Tanto La amargura De un hondo Quebranto No me importa Si así lo has querido Bien lo sé Por tu proceder Pero amor Como el mío Sincero No hallarás Nunca en tu camino Y verás Que cruel el destino Te consumirá Si es que no quieres Más seguir conmigo Ten la franqueza Y de una vez Rompamos Mi decisión Es terminar contigo Todo ese amor Que inútil Nos curamos Aunque supra Por amarte Tanto La amargura De un hondo Quebranto No me importa Si así lo has querido Bien lo sé Por tu proceder Pero amor Como el mío Sincero No hallarás Nunca en tu camino Y verás Que cruel el destino Te consumirá Aturdido Y abrumado Por la duda De los celos Se ve triste En la cantina A un bohemio Ya sin fe Con los nervios Destrozados Y llorando Sin remedio Como un loco Atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve triste Siempre acompañado Del mejor De los amigos Que le acompaña Y le dice Ya está bueno De licor Nada remedia Con llanto Nada remedia Con vino Al contrario La recuerda Mucho más Tu corazón Una noche Una noche Como un loco Mordió La copa De vino Y le hizo Un cortante Filo Que su boca Destrozó Y la sangre Que brotaba Confundióse Con el vino Y en la cantina Este grito A todos Estremeció No te apuro No te apures Compañero Si me destrozo La boca No te apures Que es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio Mozo Sírveme La copa Rota Sírveme Que me destroza Esta fiebre De obsesión Mozo Sírvame La copa Rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor Mozo Sírveme La copa Rota Sírveme Que me destroza Esta fiebre De obsesión Mozo Sírveme La copa Rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor Se está poniendo blanca Toda mi cabellera La nieve de los años Me está cayendo ya Me adudará mi frente De tantas primaveras Quiero vivir tranquilo Toda la eternidad Le pedí a Jesucristo Que un día Me permitiera Regresar a mi patria Y su tierra Besar Para que cuando muera Que entierren Mi cadáver Junto a mi madrecita Y descansar en paz Mi guitarra Mi guitarra Que siempre fue Mi fiel compañera Que siempre Pesa sus cuerdas Me inspiró Y ahora que por los años Quiero estar junto a ella Esperando que muera Para morir Me llenó Música 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 Se está poniendo blanca toda mi carne y llena La nieve de los años me está cayendo ya Me arrugará mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me perjudiera Regresar a mi patria que su tierra está Para que cuando muera que entierren mi canave Junto a mi madrecita y descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que siempre en mi tristeza sus cuerdas me impió Y ahora que por los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme Nocturno Nocturno Tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso coyer Que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me iluminas Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso coyer Que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe Te voy a mandar a hacer Una corona de oro Porque tú eres la princesa La mujer que más yo adoro Porque tú eres la princesa La mujer que más yo adoro Duré llevarte al altar Gracias a Dios lo logré Y si quieres una estrella Cuando yo muera te la traeré Y si quieres una estrella Cuando yo muera te la traeré El álbum de nuestra boda Un retrato escopilló Donde te di con un beso Todito mi corazón Donde te di con un beso Todito mi corazón He llevarte al altar Gracias a Dios lo logré Y si quieres una estrella Cuando yo muera te la traeré Y si quieres una estrella Cuando yo muera te la traeré Del álbum de nuestra boda Un retrato escopilló Un retrato escopilló Donde te di con un beso Todito mi corazón Todito mi corazón Donde te di con un beso Todito mi corazón Todito mi corazón Olví aquel instante en que con tanto miedo te di que temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido, nuestra felicidad. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas, hay un cielo de sombras que no nos deja luz, y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todos se opongan, tú estarás en mi risa, tú estarás en la espuma que en el mar va jugando, estarás como estrella de mi eterna sonrisa, y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte, tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Perdón, dígame mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres la esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Es una dicha, que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Jamás habrá quien separe, tu amor, de tu amor y el mío. ¿Por qué, si tu amor ansío, crees que el amor mío, pide tu perdón? Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres la esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Es una vida, que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Primavera de mis veinte años, relicario de mi juventud, un cariño ignorado, soñado, y ese sueño de amor eres tú. ¿Cuántas veces rogaba el destino, ser esclavo de mi sueño azul? Hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esto que era que no puedo resistir. No quiero ese cariño, que no me da descanso, mi sufro si te alcanzo, hoy lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos, costando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Solo sé que entre dos que se quiere, un cariño distinto ha de ser, Mientras uno da entera su vida, solo el otro se deja creer. Ya lo sé y sin embargo no puedo, conformarme con quererla yo. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos, costando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. No trates de mentir, diciendo que es a mí, quien amas con pasión, No trates de mentir, que nunca engañarás, tu propio corazón. Si tienes duda de volver, debes pensarlo bien, y así después no pasarás, por otro cruel destel. No trates de engañar, y por temor herir, ocultes tu maldad. Si bien duele reír, tampoco he de llorar, no trates de mentir. No trates de mentir, diciendo que es a mí, quien amas con pasión, No trates de mentir, no trates de mentir, que nunca engañarás, tu propio corazón. Si tienes duda de volver, debes pensarlo bien, Y así después no pasarás, por otro cruel destel. No trates de engañar, y por temor herir, ocultes tu maldad. Si bien duele reír, tampoco he de llorar, no trates de mentir. No trates de mentir, no trates de mentir. No tener que decirte, que mi amor se extingue, como una pavesa, y poquito a poco, se queda sin luz. Yo sé que te mueres, cual pálido sirio, Y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida, he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo, tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras, de nuevo otro querer. Otro ser que te brinde la dicha, que yo no te he brindado. Y poder alejarme de ti, para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Tú tienes todas las cosas, que Dios hizo lindas, en una mujer. El pelo, los ojos, la boca, y ese cuerpecito, te pudo atraer. Tú eres más linda que Adriana, y mucho más linda, que Sofía López. Y más que todas mis novias, y más que las novias, que tuvo Calder. Tú ando tenido bailando, tan joven y hermosa, con ese baile. Me incitas, me inquietas, me adocas, me hierves la sangre y me prendo también. Tú eres querubo en el cielo, en el huerto rosas, y al viento en mi ser. Tú tienes todas las cosas, que Dios hizo lindas, en una mujer. Me incitas, me inquietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también. Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate bien. Entérate bien, linda mujer. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo, de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido, para ver la reacción. Que sufriremos cuando estemos separados, y tú pienses en mis besos, y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperado, presintiendo tu partida. Me imagino que te has ido, me imagino que te has ido, para ver la reacción. Que sufriremos cuando estemos separados, y tú pienses en mis besos, y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Eche a mi cuando más se lleve y llene, hasta el borde la copa de champa. Que esta noche de farra y alegría, el dolor de mi alma quiero caer. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. El llenoso más champán, que todo mi dolor, de viento quiero más. Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Y brindemos no más la última copa, que tal vez ella ahora lo estará. Ofreciendo en algún brindí su boca, y otra boca feliz la besará. Y yo, amigo, no más se lleve y llene, hasta el borde la copa de champa. Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. El llenoso más champán, que todo mi dolor, de viento quiero más. Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. Y yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue Buenas noches